Bueno, hoy nos encontramos en el día número 3 de competencia. Hoy tendremos tres de nuestros atletas de la selección de Distrito Capital en competencia. En el día de ayer tuvimos dos triunfos importantes en los puños de nuestro John Hyber Coffee, el popular WhatsApp de la Escuela de Boxeo de Gregorio Camerón, donde triunfó en la categoría de los 26 kilogramos y pasó a semifinales. Tuvimos la presentación de Alvis Andara, quien es del Club Indio de Caricuador, hizo su debut frente a un rival un poquito más, altura más alta que él, sin embargo el niño pudo resolver y concretó la victoria. También tuvimos dos reveses con los niños que están en desarrollo, son los niños nuevos del Club Rodrigo Brito de Catia, el atleta Ezequiel García y el atleta Paulo Soto López, quien el año que viene quizás los muchachos vengan con más confianza, con una experiencia. Es bueno que ellos vengan a participar y vayan haciendo sus primeros pasos en campeonato nacional. Ya el hecho de estar aquí en este maravilloso evento, de esta envergadura, ya no dice muy buenas cosas de nuestros atletas. Esperanzado, tenemos todavía ocho niños en competencia, de 10 que traímos y bueno, muy optimista porque estamos peleando los primeros pasos. Va a competir en primer lugar, va a competir Ángel Vázquez, del Club Guerrero de Caricuado, en la categoría 28 kilogramos. Tengo mucha esperanza de que el niño haga su trabajo hoy y pase a la siguiente fase. De igual manera, hoy repite en su segundo combate, Zahid Martínez, de la Escuela Boxeado Gregorica Melón, quien va a su segunda presentación, salga la redundancia. Y bueno, esperamos que se meta en el medallero también, en el sitio de honor. También va a ser la participación el día de hoy, Joan Toro, que es del Club Bernardo Pitaluba, de Catia. Y bueno, también con mucha oportunidad de meterse en el medallero. Y bueno, nada, a seguir trabajando, a seguir produciendo medallas para nuestro estado y a seguir produciendo campeones. La pelea es peleando, todo está rudo, pero ahí vamos para adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Vázquez y voy a representar el Distrito Capital en el campeonato nacional a ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a Ángel Vázquez. Hoy fue el primero en subir por Distrito Capital, 28 kilogramos. ¿Cómo te sentiste, Ángel? Me sentimos ganando. Le adiccé tu triunfo a mi mamá, mi abuela y mi abuela. Bueno, está dedicándole su triunfo a sus familiares que lo están apoyando. Aquí está tu papá también, su padre y entrenador, Ángel Vázquez. Bueno, estamos contentos contigo porque acaba de pasar a semifinales. Ya aseguramos otra medalla de bronce para el equipo. Y bueno, seguí ganando, Ángel. Hola, yo soy Juan Martínez. Esta es mi segunda pelea del Campeonato Nacional Infantil. Y mentalizado en mi pelea, siempre para adelante. No voy a perder. Y bueno, que sigan sus sueños. ¡Gracias! 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 Viene el resultado. decisión 5-0. Esquina Azul ganó el 1 de Distrito Capital. Nos encontramos con Zahid Martini, quien acaba de bajar el cuadrilátero y obtiene sus pases a semifinales. Una victoria Zahid contra el Estado Táchira. ¿Qué tiene que decir respecto al combate? Fue muy bien el combate. No le puse corazón, pero lamentablemente lo hizo en mi trabajo y lo hizo mejor, así que... Buenas tardes, mi nombre es Joan Toro. Vengo a representar el Distrito Capital en el campeonato infantil y hoy es mi primera pelea y a ganar. ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos con el Torito, el Torito de Distrito Capital. Acaba de bajar, bueno, consiguió su pase a semifinales con la medalla de bronce asegurada. ¿Qué puedes decir a la gente que nos está apoyando y que te está viendo por aquí, Torito? Muchas gracias, gracias por el apoyo, a mi papá, a mi mamá y a la princesa Aleta. Y seguimos para adelante con esa medalla de bronce. Muy bien, muy bien, muy bien.